Evidentemente, una de las principales atribuciones por parte del Honorable Congreso del Estado de Veracruz es la rendición, la transparencia y la rendición de cuentas, y en eso trabajaremos de manera muy cuidadosa. Hay alcaldes que todavía ni el aguinaldo entregaron a la comunidad. Sí, hay algunos ayuntamientos que han tenido sus problemas, sin embargo, esa es una de las principales atribuciones que nosotros como Congreso tenemos que cuidar, la transparencia y la rendición de cuentas, y en eso lo haremos con mucho cuidado.